Argentina y Lionel Messi vuelven a la final de la Copa del Mundo con este gran partido Argentina muy contundente vence a Croacia. Además, la gran oferta que le ha hecho la selección de Portugal a José Mourinho, quieren al técnico a toda costa y esta es la increíble oferta. También la revelación de la selección de Croacia podría llegar a estos grandes Manchester City o Real Madrid. La gran oferta de AC Milan por un futbolista de Marruecos, un viejo conocido que ya querían desde hace algún tiempo y también Carlo Ancelotti ha rechazado esta gran propuesta de esta selección. Comencemos con la información. El partidazo de hoy, la selección de Croacia en contra de Argentina terminó con un contundente 3 por 0 a favor de los sudamericanos, donde marcó primero Leo Messi al 34, un penalti que fue a favor gracias a Julián Álvarez que chocó con el arquero. Después, Julián Álvarez marcaría al minuto 39 con una muy buena jugada y el futbolista marcaría su doblete al minuto 69, convirtiéndose así Julián Álvarez en sin duda uno de los más importantes en esta victoria, por lo que de esta manera ganan 3 por 0 y Argentina está en la gran final de la Copa del Mundo y en el Messi tiene 90 minutos para ganar lo que nunca ha podido ganar. La selección de Portugal quiere nuevo estratega y lo confirman desde este país. Bueno, quiere ni más ni menos que a José Mourinho, uno de los mejores técnicos en la historia y que también es portugués. Bueno, le han ofrecido el puesto de entrenador, la oferta le permite seguir como entrenador de la Roma y solo le pide cumplir con su labor de seleccionador en fecha FIFA, según la Gaceta de lo Sport Diario Italiano. Bueno, pues de esta manera José Mourinho podría aceptarlo y dirigir a selección y club. Veremos qué pasa y si es que llegan a un acuerdo. Muy pronto lo sabremos. Se ha confirmado una dura lesión para el equipo de Liverpool. Esta es la del colombiano Luis Díaz. El futbolista se lesionó y estará fuera de las canchas por lo menos por tres meses, ahora que ya ha sido totalmente operado del ligamento colateral de la rodilla derecha. Bueno, pues el futbolista ha tenido que ser baja y mucho tiempo estará así. Recordemos, antes de iniciar el Mundial, el futbolista ya era baja por un muy buen tiempo, pues ahora se confirma que se extiende después de su cirugía. Muy malas noticias, Liverpool tendrá que buscar recambios en invierno. Al día de ayer hablábamos sobre una propuesta muy interesante de la selección de Brasil a Carleto Ancelotti. Lo querían como su nuevo estratega tras la salida de Tite y su eliminación del Mundial. Pero ya se ha confirmado al 100% que Ancelotti le es fiel al equipo de Real Madrid y también se confirma que no llegará a Brasil. Declina su propuesta y de esta manera seguirá con los blancos. La verdad es que era una oferta muy interesante, pero ha tenido muy buenos resultados con el equipo de Real Madrid, un proyecto que ha venido llevando, por lo que irse a la selección de Brasil no es una opción para el italiano. Los grandes equipos, y uno de ellos Manchester City, ya van por la revelación de la selección de Croacia. En este caso es el futbolista Gardiol. El crack, que bueno, ha tenido unas actuaciones muy destacadas con la última semifinalista que ha sido eliminada y de esta manera, bueno, pues este futbolista podría terminar llegando ni más ni menos que a Manchester City. Aunque también Real Madrid está sonando para hacerse con los servicios de este futbolista que se ha cotizado bastante bien en este mercado. Tendrían que pagar alrededor de 40 o 50 millones de euros los ciudadanos y es una opción. El equipo de AC Milan va a ir por un futbolista que ha tenido un gran mundial y que se encuentra en las semifinales contra Francia, el de la selección de Marruecos, Hakim Ziyech. Anteriormente ya había mucho interés desde Milan por este futbolista, pero ahora con el buen momento que vive van a ir a la carga con todo en este mes de enero. Bueno, pues aseguran una oferta muy interesante. Quieren la sesión del futbolista con una opción de compra obligatoria de 15 millones de euros. Bueno, al parecer sería una cifra un poco baja, tomando en cuenta que Chelsea pagó 40 millones, pero están en negociaciones y esta es la primera oferta de AC Milan. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, así concluimos con este video, este repaso por las noticias más importantes del día. Coméntame qué te pareció, no olvides, muy importante también dejar tu reacción o sea tu manita arriba, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Cuídense mucho, adiós.